Las protestas sociales continuamente son estigmatizadas y hasta satanizadas, sostienen defensores de derechos humanos y que en muchas ocasiones les son violentadas sus garantías. Es por eso que exigen a los operadores de justicia respetar los derechos de los manifestantes. Nosotros creemos que es impensable en un país tan pobre que se utilicen tantos recursos para hacer acciones en contra de los que se manifiestan o que reclaman derechos violados. Nosotros no entendemos esa lógica de usar las estructuras del poder para callar, para silenciar, para someter a la población que demanda. Por eso creemos que el tema de los derechos humanos falta mucho para acreditarla como tal. No se puede seguir usando ni el poder político ni el poder económico para someter a la gente, a las juventudes, a los pueblos, a las organizaciones que reclamamos derechos violados. Para este jurista experto en derechos humanos, los grupos organizados que protestan en las calles son frecuentemente temorizados y hasta maltratados por parte de las autoridades que tienden a criminalizar las luchas sociales. Porque es el Estado que viola los derechos humanos y en este sentido incluso se criminaliza la lucha de jóvenes de 15 años en los cuales para ser transportados han sido incluso como decimos, puestos las esposas, enchachados. La Federación Internacional de Derechos Humanos asegura que sigue de cerca la situación que se vive en el país con respecto a las violaciones de las garantías constitucionales. Yo creo que este tipo de procesos se enmarca en una ausencia muy preocupante de canales efectivos de participación para los ciudadanos en general y los campesinos en particular que hace que sus derechos tengan que ser exigidos a través de la protesta social y que a su vez la protesta social sea criminalizada de la forma en que está siendo criminalizada. De acuerdo a defensores de derechos humanos, en Honduras el sector más vulnerado son los campesinos quienes constantemente luchan en las calles defendiendo el patrimonio de toda una nación y sus voces son calladas como el más reciente caso, el del ambientalista Berta Cáceres. Desde Notifidel invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó de Llerita. Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco me metí...